Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amé Estando atribulado, pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Yo sé gozo bien en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amé Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor, amén Estando atribulado, pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Este gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el corazón de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el corazón de Dios Oh, oh, oh En gozo de Dios La, 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 la 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 yeah oh 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 Tu gloria, tu eres mi fiesta, pon en mi nueva canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza, imposible quedarme aquí. Amén. Freedom came, greater love has paid what I could not pay. By Your grace, I am saved. Father, lead me in the everlasting way. That I may know You and make You know, Jesus, You gave Your love. Lord, to see You that day face to face, there is no higher price. By Your name, freedom came, greater love has paid what I could not pay. By Your grace, I am saved. Father, lead me in the everlasting way. By Your name, freedom came, greater love has paid what I could not pay. By Your grace, I am saved. Father, lead me in the everlasting way. Jesus, love hung upon a cross. Sinless, dying for all of us. Savior, where would I be without You?